Tómate un trago, Juancho, te va a reanimar. Parece mentira tenerte vuelta con nosotros aquí, Franco. Ya llegamos, Juanchito. Ya te lo. Ya llegamos, aquí lo tomate tú. No, hermano, se vino con miedo. Está entregando a este trago. Apúrale, Franco, apúrale. Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira. Yo soy su mujer. ¿Qué pasó? ¿Me encontraron? ¿Me encontraron? ¡No, Juanito! ¡Mirje Santísima! ¡Ay, don Juanito! ¡Qué alegría, Juanito! Está bien, don Juanito. Gracias, Dios mío. Quintina, Quintina, por favor. Llame urgente a un médico para que examine a Juan y a la señorita Ruth. No, no. Por mí no se preocupen. Yo estoy bien. Más bien Ruth es la que está muy mal. ¿Ruto? Sí, sí. 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 Gracias.